La vida es desigual No es así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar En la vida es carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando ¡Dígame no! ¡Sali! 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 ¡Sali que no voy a hacer mierda! ¡Basta! 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 ¡Corte! ¡Mórtela! ¡Bárate! ¡No me voy a dejar que me ensucie ese trozo! ¿Quién te puede decir a vos, roñoso, con Mariana y Pufa? ¡Aquí va! ¡Basta! ¡Basta! ¡Santi, andate, por favor! ¡Eh! 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 ¿Por qué me echas la puta madre? ¡Pero son de vergüenza ajena! ¡Parecen dos retrógrados! ¿Pero te da cuenta que el mojo se la manda en base a la mierda? ¡Sí, pa' mí! ¡Pa' mi corazón, Chini! ¡Pa' mi corazón! ¡Decile a la gente! ¡Encontrá a la gente que me va a decir puto a mí! ¡Me va a decir puto! ¡Para, para, para! ¡Toda esta huevada la empezaste vos! ¡Así que te la bancás vos, eh! ¡Chini, chin, chin! Yo quiero pasar a veras. Bueno, pasa, nene. Pasad una vez. ¡Pasa! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Ya te sacás la ropa también! ¡Ya sacé! ¡Ya sacé! ¡Ya sacé! ¡Ya sacé! ¡Ya sacé! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! Yo no puedo creer. Esto que me está pasando a mí, me está pasando a mi hijo. Vos me conocés, Juna. Vos me conocés, Juna. Que yo me como la masita. Vos me ves a mí comiéndome la masita. Vení aquí, vení, vení aquí No, sácame Sácame la barça Nora, ¿qué haces, Dora? Yo no te robo nada, ni... ¡Ay! Ni a vos, ni a nadie No, pero vos viste que mi hijo no nació para estar casado Vos lo sabés mejor que nadie Eso es un problema de Manuel, no tuyo No, no, viste como él salió corriendo a buscarme Por eso te digo esto Él vino como un patito mojado a buscar el calor del pecho de su madre Y si tanto te necesita, ¿qué hacés vos, Solaca? ¿Por qué no vinieron los dos juntos? Porque estuvimos conversando y tuvimos una discusión Entonces yo le hice creer que iba a huir hacia las montañas Él me debe estar buscando ahora por las montañas ¿Sabés qué? ¿Vos qué? ¡Sos un monstruo! ¡Sos un monstruo! ¿Sabés lo mejor que le puede pasar a Manuel? ¿Qué? Despegar de vos, Dora No, pero si es él el que me busca Me busca permanentemente Como un cachorrito ¿Cachorrito? Tiene casi 40 años el boludazo No, pero igual, para una madre Un hijo siempre es un cachorrito indefenso, ¿entendés? No se puede casar con vos Porque lo vas a hacer sufrir mucho Vos también vas a sufrir Y yo voy a sufrir Me va a partir el pecho a la mitad Dora Ay, este matrimonio lo único que puede traer Es dolor Dora, Dora Dora, Dora Independientemente de lo que yo haga No cabe que me vengas a hacer un planteo así No me podés pedir Cabe, cabe, cabe Yo te puedo pedir Está bien, como mujeres tenemos diferencias Pero yo sé que vos lo querés mucho Que serías incapaz de hacerle daño al nena Claro que serías incapaz Ah, claro Y bueno, la verdad es que yo no sé que puede salir de la unión de ustedes dos No, no, este matrimonio Mirá, hasta podríamos llegar a ser buenas amigas nosotras Yo podría venir acá a cortarme el pelo Vos a comprar la fruta, la verdura, mi negocio, ¿eh? Ay, pero si vos te metés con mi hijo Los tres vamos a tener un futuro muy desdichado Ay, pero si vos te metés con mi hijo No entiendo, no entiendo ¿Por qué no la puedo ver, Chini? Yo estoy preocupado Bueno, pero... Y además soy el padre Yo entiendo perfectamente todo eso Lo que pasa es que Jessy está muy enojada con vos ¿Pero por qué está enojada? Yo no conozco los detalles y no me corresponde meterme Pero lo único que sé es que Jessy está muy sensible Y cualquier cosa que pase le puede hacer mal No, no, por favor, no me diga eso, Chini No me diga eso Yo... Si a Jessy le llega a pasar algo, yo no lo podría soportar Por favor No, no, quedate tranquilo, no le va a pasar nada Ella lo que necesita es reposo y tranquilidad Bueno, por eso yo la quiero acompañar ¿Por qué no puedo estar con ella? Ya te dije que no, por ahora no, qué sé yo Después andalo de ángel Cualquier cosa que pase El primero en enterarte vas a ser vos ¿Eh? ¿Puede ser? Chini, yo... Yo hace tiempo que vengo mal Y Jessy no me lo perdona ¿Por qué? Mirá, querido, no sé Yo te quiero mucho La verdad que te aprecio mucho Pero... Hay cosas... No me gusta meterme Pero... No entiendo qué te pasa No sé Estoy perdido, no sé Se me vino la noche ¿Qué haces acá? Hola, ¿qué tal, Mónica? Mirá Vine porque es muy embromado De lo que me estás acusando, Mónica Embromado es lo que me dijeron que vos me hiciste Pero no podés creer semejante cosa Mirá, de vos nunca esperé semejante traición Esto te lo contó Chini, ¿no? Sí, claro Fui a reclamarle a Chini y resulta que el problema harás vos Pero, Mónica, te juro por lo que más quieras Que no es así Mirá, querida, acá todos juran Vos jurás, Chini jura A ella jura Qué cara dura, mi amor Es capaz de decir cualquier cosa con tal de hablar mal de mí Mirá lo que va a inventar ¿Vos decís que ella inventó esto? Pero, por supuesto ¿Vos le preguntaste a Julián cómo fueron las cosas? Sí, claro ¿Y qué te dijo? Y me lo negó Y por supuesto Y por supuesto Y por supuesto que lo iba a negar Le conviene Mirá, Mónica A mí me duele mucho todo esto Primero porque habíamos empezado una amistad ¿Viste? Y ahora con esto Lo único que me consuela Es saber Que en algún momento Te vas a dar cuenta Que estás equivocada ¿Ah, sí? ¿Cómo? No sé Yo me voy a encargar De que sepas Cómo son las cosas realmente, Mónica Chao No, no, no se puede creer Se podrá decir de mí cualquier cosa Pero cualquier Pero menos troco ¿Cómo me van a decir trolo? Che, dejate de joder Son pavadas Ah, sí, sí Pavada, pavada Pavada porque no te toca a vos Vení de este lado del mostrado Va a saber qué lindo Que te digan esa pavada Yo tengo problemas en el bobo Después de eso Sabés que son todas pelotudeces Sí, sí Cuando no tenés salud Bueno, eso es lo que voy a perder yo Como sigan con estas infamias Porque empiezan con un chiste Con una pelotudez La hacen grande Pero ¿a quién carajo Se le puede ocurrir Que el chulo y yo Nos comemos la masita Dejémonos de joder ¿Pero qué es esto? Julián Acá en el fondo Julián Uh Todo con el chulo A la pared ¿De qué te reís infeliz? No, no Yo no me he reído de nada Julián A ver, tú pará Es cierto que me pica nunca En el barrio ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que iba a caer un forro En dos minutos Cayó el forro Y me vino a gastar ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? A ver, si sos tan cagón Decime de frente las cosas Decímela Decímela de frente Decímelo de frente Decímelo de frente ¿Me vas a arrajuñar? Te voy a arrajuñar Pará un poco Estoy mal Si me tensión Si reviento Nos cago a patada A los dos Díjense de joder No, no, no Me alejo a mí Que hacete daño Julián, por Dios Mejor que me calle la boca Yo ya tengo demasiadas cosas Gasté demasiada energía Sí, anda a pelear acá Sí, sí Tenés razón Tenés razón Y vos me tenés las bolas en salsa Querés que te digas Me tenés Yo te voy a agarrar solito Acá fuera de este contexto Y te voy a amar A mí me vienen a decir eso A mí el más macho del barrio A mí A... Eh, dime de qué te jactas Y os diréis De qué carecéis Beto, no sé para qué venís Pero no me traigas Pero no me vengas a contar nada No, no, no Julián, por Dios No estoy en condición No, vos sabés que te adoro No, no, por Dios No, no No, viste Lo que pasa es que Estoy un poco preocupado Viste, el tema de Luciano Me tiene Sigue igual, todo Vos no le hablaste Sí, le hablo No tengo ni corto ni pinche Yo te con vos Tienes que hablar Beto, sos vos Que tenés que arreglar No, no hablás vos Vos sos el tío Vos te hacés caso Tío, Julián Acá, querido En el fondo Ah, ahora, tío Al final no pude hablar con Jesse ¿Qué hace, papá? Pará Hola, textura Pará, déjalo Está bien Lo que ustedes tienen que hablar Está mal El mundo anda mal Carecemos de todo Nos falta de todo Dejémonos de joder O nos juntamos Nos ponemos de acuerdo Cuidamos el afecto Nos van a pasar por arriba En serio Echarle a los dos Bien ¿Qué otro capital tenés? Vamos, viejo ¿Eh? Pues, ¿eh? Vamos, camina un poco Nos airamos, ¿eh? Juntitos Cuando éramos ¿Eh? Dale Nos clavamos una galleta Tranquilo ¿Eh? Va, va Ahí, va Gracias, cuídame Chao Gracias ¿Qué soy yo? El muro de los lamentos Soy Sos un divino ¿Eh? Vos sos una divina ¿Sí? ¿Sí? Además de ser muy linda Y de tener esa mirada que... Sí, que me mata Pero... No sé ¿Qué tiene mi mirada? No sé Es como fuerte Y aparte te miro Y es como que sé que no me estás verseando O que no, o sea Tenés una mirada así franca ¿Vos también? ¿Sí? Sí Sí Ay, me encantó hacer el amor con vos ¿Sabes? A mí también Me ha gustado mucho ¿Eh? Mucho, mucho ¿Sí? Sí ¿De verdad? Sí Como... ¡Uf! Ay, me dio vergüenza Oiga, pero es verdad Me dio como vergüenza Nada, ¿te puedo pedir una cosa nada más? ¿Sí? Una ¿Sí? Que esto quede entre nosotros dos Puede ser Sí ¿De dónde por qué? Por mi relación con tu hermana, Malena Entonces, yo qué sé Mi profesión No sé Marta, no me digas nada más Estoy muy delicada No, no, no No me digas nada más De verdad De verdad O sea, lo manejamos como quieras vos Está todo bien Bueno ¿Querés tomar algo? No No, no No, no No quiero ¿No? ¿No querés comer nada? No Ok No, no No, la verdad es que no tengo nada de hambre ¿No? No ¿Vos? ¿Qué querés hacer? Lo que vos digas Bueno María ¿Qué pasa? ¿Acá se está mudando? Ah No, no, no Estoy haciendo el inventario del local Uy, qué plomazo ¿No quiere que lo ayude? Sí, sí Plomazo total No, no, no Va a venir Mónica ¿Necesitas algo? No Bueno, sí ¿Qué? En realidad vine porque, bueno Me enteré que Mónica Se enteró por Chisney Del tema, bueno Del beso Sí, no, no Prefiero no hablar De esto No, no, sí Estoy totalmente de acuerdo Me parece que hay cosas que no tienen que trascender ¿No? Pero La verdad es que yo me sentí muy herida Julián ¿Herida? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de que A ver Explíqueme por qué Le negó a Mónica Que nos dimos un beso ¿Por qué? Porque Me parece lo más razonable Que no voy a ir corriendo a contarle No Sí, ahí estoy de acuerdo Porque Está muy bien Está bien Está bien Porque es una forma de preservar Lo nuestro, ¿no? Así que si no se entera Es ¿Cómo? ¿Cómo? Que Si usted no le cuenta a ella Lo que pasó Estamos como más tranquilos Como vernos cuando queremos Como ahora, ¿no? Que vamos y venimos cuando Está bien No lo había entendido Usted dice que yo le negué A Mónica Pero no Acá hay una confusión Que está creciendo Ay, Julián Le pido por favor Que no empecemos de nuevo Con la negación Somos grandes Es evidente que yo le gusto Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Es así Que usted me gusta Usted me gusta Yo le gusto Nos gustamos ¿Por qué negar lo que nos pasa, Julián? Que acá hay un malentendido Que está Usted Dice que algo Una cosa que va Bien Claro Claro Como un Fitba Como un rap Report ¿Entiende? Cuando se une la cosa Física Con la cosa espiritual Es muy fuerte Lo que empieza a pasar Julián Yo me parece que no Usted Somos socios Y me cae simpática Está Está Eso está Pero usted es negador Usted está negando Está bien Si usted prefiere negarlo Hacer de cuenta Que aquí no pasó nada Vaya usted, Julián No es mi caso No niego nada Reconozco lo suyo Está bien Lo respeto Pero mi caso es distinto Maite Sí, sí Su caso es distinto Pero usted está tratando De poner en palabras Algo que no se puede explicar Algo que Que más Ven Miren lo que me hace Nada No, ¿qué? Ay, Dios ¿Qué es lo que estoy diciendo En palabras? Disculpenme Algo que pasa Y que usted no lo quiere ver Julián Algo que usted está haciendo Constantemente ¿Qué cosa? ¿De qué me habla? ¿Qué? Por ejemplo La forma en que me mira Ve, ve Ve como me mira Julián Me derrite Como me mira Eh ¿Cómo? Busca cualquier excusa Para rozarme Si no es la escoba Es el pelo Si no es el pelo Es el codo Y la La forma en que me da el vuelto ¿Usted vio como me da el vuelto? Cuando le pido cambio O cuando voy a comprar algo Como me pone Las monedas No sé Me hace una cosa así Son cosas muy sutiles Julián Pero que solo Yo y usted Las vemos ¿Entiende? Ve lo que me está haciendo No, no lo noto No, no lo noto Está bien Julián Mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Hagamos lo que usted dice Está bien Que sea un secreto Entre usted y yo Que sea algo nuestro Que no lo sepa nadie Me parece muy bien Está bien Hagámoslo así ¿Le parece? Pero Después nos vemos ¿Cómo hizo? Pero es que es bárbaro Cortó polea Esta mina Cortó polea Y es como que Últimamente Me invaden Todos esos recuerdos Luciano Cuando usted era Era chiquitito Y me daba la manito Para cruzar la calle No, papá Por favor Es así Me vienen Uno tras otro Me vienen Como que Cuando usted hacía los goles ¿Se acuerda? Y venía Me lo dedicaba Me buscaba con la mirada Me acuerdo que me buscaba Desesperadamente No, no No te buscaba con la mirada Papá No Te encontraba por tus gritos No Ah, qué dice Usted me lo Qué dice Vamos Míreme a los ojos Míreme a los ojos Usted me buscaba a mí A mí me buscaba Me va a decir a mí Con mi grito Vamos Yo me acuerdo Su carita Y yo Esos recuerdos Los tengo acá Acá en el corazón Los llevo Es lo que me dio la vida El tesoro Que me dio la vida Me dio eso Me dio mi mamá ¿Qué quedó De todo eso Lucianito? ¿Qué quedó? No, no, no Lucianito ya es Luciano Papá Bueno Pero ahora Porque me creció No vamos a estar más juntos ¿Dónde está escrito eso? No, de ningún lado No sé Es la realidad Papá Yo ya crecí Y ahora estoy más golpeado Papá Vos siempre estuviste conmigo Pero el que fracasó En el Parma Fui yo ¿Viste? ¿Sabés la plata Que yo podría estar ganando ahora? Pero, ¿qué me dices? La vida no es todo tarasca Sí, bueno, papá Pero La plata Y estar jugando En la primera del mundo ¿Viste? Pero Yo fracasé ahí Fracasé Como fracasé en Boca Y yo Yo ya no sé Si Si mi carrera No está terminada ¿Sabés? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué terminada? ¿Cómo va a estar terminada Si es su vocación? Esa Luciano Levante la cabeza Vamos Es su vocación Muchacho Por ahí no Y me equivoqué yo Me equivoqué yo Y lo que llevé Por un camino No, papá Yo siempre te seguí Siempre te seguí Y ahora no se trata De ver si Si eso estuvo bien O estuvo mal Lo que hay que ver Es si ese es realmente Mi camino ¿Y cuál es su camino, Luciano? Bien, yo Discúlpeme, ¿no? Pero Yo siento Siento que Que si yo no estoy Encima suyo Es como que Usted se me desbanda No, no, papá No, no, no No, papá Yo ya soy un hombre Y ¿Sabés qué? No necesito que Que me den la mano Para cruzar la casa No, no, Luciano Por favor, sumemos Yo no quería decir Lo que quisiste decir, papá Es lo que dijiste Vos pensás Que yo no me la puedo Arreglar solo No, no Que vos tenés miedo De que yo Me mande una cagada Que haga algo Que a vos no te guste Pero mirá, papá Yo ya soy grande ¿Viste? Y Yo te agradezco mucho Esta charla, ¿sabés? Pero Yo voy a seguir Haciendo la mía, papá ¿No escuchó, mamá? ¿No escuchó? El Luciano se fue del camión No quiere volver ¡Traició! No, discúlpeme Discúlpeme No, Maite Por favor No, está bien Está bien Son siluos lógicos De una persona Que está buscando Algo más, ¿no? Un algo más Es poco Lo que yo quiero Es una relación seria A Maite Mire, Finestra Yo Estuve pensando Mucho, ¿no? No solo que usted Se lo merece Por ser una persona Excelente Sí, sí Eh Sí, usted Me está proponiendo Haciendo así Mi novio oficial Claro, Maite Una relación Formal Con todas Las de la ley Maite Bueno Sin pasarse de la raya, ¿no? Como Como Dios manda Por supuesto Que sí, Maite Si usted me dice Que sí Me haría el hombre Más feliz del mundo Maite Y bueno Entonces, no sé Llegó el momento De De gritarlo a cuatro vientos De sacarlo a la luz Finestra Entonces podemos Hacer una fiesta De compromiso Maite Sería muy buena idea Un fiestón Un fiestón Maite Seguramente No, no Llego tarde Ahora Un día en la vida Un día solamente Te quiero volver a ver Marta, ¿sabes? Yo también A vos Claro Sí ¿Sí? Sí 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 ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Pero muy bien Se te ve, Diego ¿Eh? Estás muy bien, Dieguito Muy bien Sí, sí Cómo no Lo bien que me hicieron Los baños termales Vine totalmente renovada De mente, de cuerpo Estoy dispuesta A cualquier aventura A mí no me hace falta Ir a las termas Porque yo El espíritu aventurero Lo mantengo así Al natural Claro Ella dice así Porque con lo que saca De jubilación No puede ir ni a la esquina Ah, lo bueno Que me pasó Es que mi anuelito Me vino a buscar El chico No puede vivir sin mí Ay, pollerudo Como el padre Pa' descansar Yo no sé Qué es lo que tengo Pero yo me vuelvo Imprescindible Para los hombres Que me rodean No sé si Será mi sex appeal Mi charm Bueno Que los mantengas Ayuda bastante ¿Y acá hubo Alguna novedad? ¿En mi ausencia? Poco y nada No La peluquera Que sigue con el choromo El repartidor Que volvió Lo de la chini ¿Eso es todo? Nada más que eso Pero qué poca gracia Baristo Me lo dice como Son titulares Lo que me dice usted ¿Y sabe que a mí No me gusta A ver si a qué va a ser Y bueno Deje que las chicas Me van a contar Me van a contar las chicas No hablo un segundo Por ti Sí, cómo no Use pero no abuse Querida ¿Y qué tal? Che, qué pasó Contame La verdad que yo estoy Bastante desinformada Así que no te puedo decir nada ¿Desinformada? ¿Desinformada? Desinformada Estás muy pícara Muy pispireta ¿Qué tal? ¿Te crees que no me di cuenta Que estás usando la ropa Que llevábamos al bingo? La estás usando para diario Porque ¿en qué andás vos? ¿Quién? ¿Yo? Sí No, 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 no ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No tendrás algún caballero Que te anda rondando Sí Mirá vos la cantidad de carpetas Que todavía teníamos en el fondo Y qué mejor Las guardamos para el año que viene Yo busco una caja ahí Donde las podamos guardar Para que no se arruinen Sí No, dejá, dejá Dejá Por ahí Escuché una cosa Julimano, buenas tardes Ah, Souto ¿Qué tal? Mirá, justo el mayorista De librería Sí, dígame Estábamos justamente con mi señora Acá haciendo el inventario Si está Mónica Prefiero llamarlo más tarde Claro Sí, pero Hola, hola Perdóname Me hace un ruido infernal La antena Esperá Hola, hola No, que hay mucho ruido Acá Sí ¿Qué quiere, Chini? ¿Qué pasa? Está muy enojado, Julián ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted me traicionó? No De ninguna manera Y me duele que diga eso Porque yo me tuve que defender Porque a mí Mónica Me acusó injustamente Claro Usted se defendió Y me apuntaron a mí No me parece nada justo Porque yo no me besé con Maite No me mientas, Julián Si yo los vi Está bien Está bien Pero Yo no Cuadernos Algunos cuadernos Que este No la besé Ella me besó a mí Usted sabe muy bien Lo que es un beso de verdad Vamos No, si me equivoqué Me alegro ¿Y por quién se alegra? ¿Por Mónica? ¿O por usted? No me pregunte eso, Julián Hola No ¿Será posible? Ya empieza a andar mal Este teléfono Hola Hola, hola Me cachen Bien Hola No, no No, señor Está ligado Ligado Liga Es Julián Y la tetona Mire, chile La verdad Yo pensé por un momento Que usted me lo había hecho a propósito Esto Pero no, Julián Si herirlo a usted Sería como herirme a mí misma Yo a esta altura de la vida Le digo que usted es El amor de mi vida O mejor dicho Qué sé yo Mi amor imposible Lo mismo que a usted me pasa No lo puedo evitar Yo Yo haría cualquier cosa por usted, Julián Y yo también Pero ya sabe que no podemos Es cierto Haríamos sufrir a mucha gente Es muy triste que las cosas sean así para nosotros, ¿no? Yo sufro mucho Está bien, tiene Si lo tengo que cortar porque puede sospechar, Mónica Le mando un beso así Ojalá pudiera estar con usted Sí, claro Ojalá, Julián Yo también le mando un beso muy, muy grande Hasta luego Velo, ¿qué te voy a hacer? Mi amor, eso es una maravilla ¿En serio? Pero nunca lo vi así Mirá lo que es esto, oro No, no sé No, no, no Es la verdad, te digo Es divino Pero no sé qué tiene Mirá Se nota que está bien atendido No, no entiendo Se nota que tuvo sexo O me equivoco ¿Eh? ¿Me equivoco? No, no, no Ay, qué problema Ay, no me equivoco, ¿viste? ¿Cómo no me voy a dar cu... Por favor No, no, no te equivocas Ahora ¿Cómo te te cuenta? Mi amor, es muy sencillo Cualquier pelo que sea el opuesto Exactamente el opuesto al mío Mirá lo que es esto Mirá La sequedad más absoluta Nunca una alegría No, no te puedo creer No puede ser que una chica como vos Tenga un tipo Estela ¿Pero por qué? Tengo un tipo Lo que pasa es que es Manuel Lo conocés Un gordito Con un... Divino Pero es muy complicado Ah, sí, sí Ya sé quién es Es muy complicado Muy complicado Ajá ¿Por qué? Mirá ¿Viste el complejo de Edipo? Ajá Sí, sí Bueno Él tiene tres Ajá Una madre muy presente Mirá Madre Viuda Sí Hijo único Ajá Tiene casi 40 pirulos ¿Y sabés cómo le dice ella? No Mi cachorrito No ¿Y sabés cómo le dice al Getty Heavy? No El pitilín ¡No! ¡El pitilín! Y capaz que el pitilín Capaz que... No sé Tira un pitilón No, no te puedo creer Lo que debe ser es amar No, no te imaginas No te imaginas ¿Viste Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes? Sí Bueno, peor ¡Ay, Dios! Peor Dios ¡Ay! Vos morís por él Muere Y sí Y sí Y sí Te nota ¿Te puedo decir algo? Claro Arrancale a esa mujer a Manuel Porque se lo va a terminar comiendo Estela, eh Te aviso, eh Yo sabés que creo que sí Y sí Las madres posesivas se le vuelan a los hijos Es así siempre, eh Mirá A juzgar por lo gorda que está esta vaca Debe haber tenido 10 y se lo hemorfó a todos Claro Dentro de poco va a escupir los huesitos de Manuel Qué asco, qué asco Apurate, eh Mariani homosexual Así como lo escucha Yo nunca lo hubiera imaginado, eh No, yo tampoco lo hubiera imaginado Pero ahora que lo estoy pensando Las veces que lo vi patear por los vestuarios Y le digo una más Lo peor de todo Es que Suárez Le soplará nunca Ya vengo, muchacho Atendé, Betito Atendé Anario A que no sabe la última Suárez 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 Mariani se come la masita ¿Te pasa algo? ¿Para qué me preguntás? Igual no te importa Sí, sí Sumemos, ganario Sumemos ¿Cómo no me importa? Tu familia se viene a pique Y vos riéndote como un loco Con esos grandulones Lo que pasa Que me da una risa ¿Qué quiere que te diga? Justo, Suárez Qué lindo Reírte los demás, eh ¿Por qué no te ocupás De levantar tu matrimonio? De ayudar a tu hijo Pobrecito ¿Sabés qué, Beto? Vos no das risa Das pena Y te voy a decir otra cosa más Vos no necesitas terapia Lo que necesitas Es un cerebro nuevo Dejame pasar Bueno, ¿hay un cafecito para mí? No, no hay ¿Me parece o estamos de mal humor? No, estoy de muy buen humor Ah, entonces la cosa es conmigo Mirá que increíble, ¿no? Yo estoy poniendo buena onda Para mejorar esto Porque en realidad Después de lo que pasó La cena pasada Yo me tendría que sentir Muy ofendida Me tendría que sentir mal Pero, viste, trato de disimular No, bueno, espera Eh... Yo no quiero que lo tomes a mal, Ricardo Pero... Oficialicé mi relación con Finestra ¿Que qué? Que oficialicé mi relación con Finestra ¿Te pusiste de novia con el tomuer? Ah Pero vos estás demente ¿Por qué? Pero si ni siquiera te gusta ¿Pero qué? A mí lo que no me gusta Y lo que me tiene harta Son los chismes en el barrio Todo, viste, ahora ya está Listo Otra cosa mariposa ¿Qué? ¿Lo decís por lo que van diciendo de mí? ¿Por eso estás hablando? Ay, no, Ricardo Póme a creer eso, escuchá Ah, bueno, bueno No solo que no te lo tenés que creer Sino que puede dar testimonio a mi favor Obvio que puede dar testimonio En Tilo River Doy una conferencia de... Sí Esa lo contratamos a Manuel Le contratamos una fanfarga Salí, Ricardo Que estoy de novia Ahora, estoy de novia Ay, Ricardo Mira, Maite Maite Maite, querida No sabés lo que pasó Eh... Oíme, mirá Vienes corriendo a contártelo Bueno, bueno Las dejo solitas No, no No, Ricardo Quédese A usted le va a interesar Bueno, tía, cuente Dele Bueno, resulta que yo Yo tenía que hablar por teléfono Con una clienta, ¿no? Y empezaron unos ruidos Unas cosas Y de pronto ¿Pas qué? Se ligó la línea ¿Con quién? ¿Con quién? Escuchen Ay, hola Oh, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ay, sí No te hacía deportista vos ¿Eh? Ah, no ¿Y antes? ¡Ja! 10 kilómetros sin parar Podía correr así Y correr No trotar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí ¿Qué? Y ahora das una vuelta manzana ¿Y qué? Nada Y ahora Y ahora voy a dar una vuelta manzana Pero en realidad Para ponerme en clima ¿Viste? De a poquito Y además quiero ir a correr Para estrenar el equipo El buzo nuevo Que me regaló mi mamá ¿Te gusta? Con zapatillas Con todo Está bueno, ¿no? Te queda bien Lindo Lindo Simpático Mono Bueno, ¿y vos a dónde vas Que estás tan coqueta Tan linda? ¿A dónde vas? ¿Quién lo podés? Vas a salir con tu novio Vas a salir con tu novio No, ya te dije que no tengo novio Ah, está bien Ya nada Era para ver si me habías mentido Ahora es muy difícil creer eso Es difícil creer eso Que una chica tan simpática Tan amorosa como vos No tenga novio No, me voy al cine ¿En serio vas al cine? ¿Te puedo acompañar? Pues yo sé que no estoy Muy presentable así, ¿no? No, estás muy bien Estás bárbaro así ¿En serio? Sí, lo que pasa es que no sé Si, qué sé yo Si vamos a coincidir en una película ¿Por qué? Y por ahí no No, pero no es así No es así ¿Vos? ¿Por qué? Dejá, dejá, dejá llevarte Como el tango ¿Me entendés? No, no ¿Qué? No, a vos te deben gustar Las de acción Las de violencia Así como No señorita No señorita A ver que estás equivocada A mí me gustan las comedas románticas Me gusta todo lo que es amor Yo soy un romántico A mí me encanta Todo lo que es Y las películas de terror Bien hechas Hasta me alucinan ¿En serio? Sí, sí Ay, bárbaro Porque son justo las que me gustan a mí ¿En serio? Sí ¿Sí? Sí Bueno Bueno, ¿me llevas entonces al cine? Dale ¿Sí? Dale ¿Te cuento una cosa? ¿Un secretito entre nosotros? Sí ¿Sí? De este lado No escucho De este ¿De este? De este Nada, que me viene bien Porque a mí no me gusta mucho Ir sola al cine Qué bueno ¿Y vamos? ¿Y vamos? Sí ¿Qué haces? Acá estoy preparando el bolso de Jessy Con todo lo necesario para el sanatorio La ropita del bebé Su ropa Todo Me parece muy bien ¿Ya se durmió? No, la dejé recostada Y Me da tanta lástima Pobrecita Está deprimida Está Qué sé yo Me da una cosa, ¿no? Sí Yo no puedo creer que vos estés preocupado Porque lo que hay que hacer ahora Es ocuparse Para que todo salga bien Me lo decís como si yo fuese el culpable De todo lo que pasó Y bueno, querido ¿Quién le metió manija? Todo el tiempo dándole ese Luciano Luciano Y Luciano Que era esto Que era el otro Y la chica siempre metida en el medio Ah, yo no puedo creer Te juro que yo no puedo creer Que me eches la culpa a mí Después de todos los garrones que me comí Me estás echando la culpa ¿Y vos qué? ¿Te haces la víctima ahora? Sí, me hago la... Mira, vos sos la peor Querés que te diga Vos sos la más trucha de todas ¿Ya más trucha? Sí No me digas ¿Por qué? Por favor Por tus confesiones con Julián Por eso ¿Por mis confesiones? ¿Qué delirancia decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Si estás caliente con el kiosquero Reconocelo de una vez por todo Y se acabó la historia ¿Entendés? Sí Entiendo que no tengo nada que reconocer Ah, sí ¿Cómo no es el hombre de tu vida? Tu amor imposible Y todas esas cosas, Juliáncito ¿Pero por qué no te vas Y te dejas de hablar huevadas Que la chica puede escuchar? Está bien Me voy a ir por la chica Como le decís vos Conste que es por ella Por la chica Chica, Julián La puta quedó Chica, Dios mío Pero viste, ¿cómo sabe Que yo hablé con Julián Por teléfono? ¿Me lo habré intervenido? ¡Ay! Sí, querido, entendí, entendí, querido. Sí, sí, que a Estela no le diga nada tuyo. No tengo nada que contar, está bien. Pero escúchame algo. Yo me... ¿Cómo? No, Manuel, Manuel. Ay, me corta porque le sale cara la conversación, me dice encima. Fiki, ¿dónde está? Meditando está. Si quiere tomar dos días más. El que está agotado soy yo, el que toma vacaciones es ese. Le joda esto. Ah, Julián, perdóname, vos no tenés descanso porque no te lo buscás. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué decís? Sí, es así, querido. Con las mujeres del barrio tenés turno completo. Está siempre abierto, ¿no? Claro, soy un amante latino que me acosan las mujeres. Que sos un rompecorazones no me cabe ninguna duda ya. ¿Estás hablando en serio? Edio. Es que te reís, no me causa ninguna gracia a mí. A mí sí, me causa gracia a los celos, a los celos. No peleemos más, es una estupidez. Tengo ojos para vos nada más. Me lo decís en serio. Tengo que te lo diga en serio. ¿No me crees? Mirá, quedate todo el tiempo que quieras acá y vas a ver si es verdad o no es verdad lo que te estoy diciendo. Sí. Sí, ¿no me crees? Quedate lo que quieras. Cuando quieras. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Mónica. Voy a buscar la mercadería, el depósito que estaba faltando acá. Sí. Y los cositos de veneno también para... Sí, ¿qué precisás, Maite? ¿Qué te digo, mamá? Te quiero hablar. No, 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 yo no quiero hablar más, perdóname. Pero escuchame, cuando sepas lo que tengo para contarte, vas a querer hablar, vas a ver. No, no me interesa, Maite, mirá. Vos vivís hablando mal del cine, el cine vive hablando mal de vos. Eso me hace mal a mí, me genera más confusión. Sí, pero esto es muy distinto. Bueno, no me interesa. Te va a interesar, dejame que te cuente, por favor. A ver, ¿qué, qué? Bueno, ¿vos sabías que Chini y Julián por teléfono se hacen confesiones amorosas? ¿Cómo? Sí. Vos sabés que estaba mi tía hablando por teléfono y se ligó con el de Julián, con el kiosco. No, eso debe ser cuando Julián salió a la calle a hablar con un proveedor porque no se escuchaba bien si estaba yo acá. Y claro, ¿qué te va a decir? Que estaba hablando con Chini y te dice, sí, hablar con un proveedor, pero en realidad estaba hablando con Chini. Y escuchá esta. Es una fantochada. Se juraron amor eterno. ¿Cómo? Sí, te juro. La contó mi tía. No lo puedo creer. Creílo, creílo. Yo tampoco lo puedo creer, pero es así. Ahora te das cuenta quién es la que está con tu marido, la que se quiere levantar a tu marido. Es ella. ¿Chini, la viste, pelinita, mirá? No, no, no. No me quiere ver. Tiene que hacer reposo, viste, es un carro. Bueno, pero igual no podés hacer nada, ¿no? No, no puedo hacer nada, ya lo sé. Che, loco, tengo una chalita, la quemamos. No, Germán, no, tengo muchas cosas que hacer, loco, después me cuelgo, viste, no, mejor no. Mira, dejátele, joder, vamos a fumar una chala. Canario, perdóneme. Ni perdón, ni olvido, Beto. Las cosas fueron demasiado lejos. Pero no me cierre la faulita así. Justo que yo querés decirle algo importante. ¿Algo de Luciano? Bueno, de Luciano, o sea, tiene que ver con todo, digamos. Ay, Beto, déjate de dar vueltas. Mira, me querés decir algo, me lo decís, y si no, déjame de molestar. Es que no es así, ¿eh? Son cambios muy drásticos. O sea, no es fácil pa' mí, a mí me cuesta, canario. Beto, si me querés decir algo, me lo decís ya. No me dejes con la espina. Vamos, habla de una vez. Diosa. ¿Qué pasa? ¿Estás acostumbrada a recibir piropos? No te das cuenta, no saludás. No, 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 mi mamá me dijo que no hable con extraños y yo le doy mucho. Bueno, pero yo no soy ningún extraño. ¿Eh? ¿Cómo te va? Bien, vos. ¿Qué andás haciendo? Nada, iba para lo de Malena, para hablar del tema Luciano, obvio. Ah, sí. No, yo estaba visitando a las frías, ya está. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Vas a hacer algo después? ¿Tenés un día complicado? No. Porque te quería invitar a casa, si querés. Ajá. Bueno. ¿Es un bueno? Es un bueno. Ok, nos vemos después. Chau. Chau. Me mandaste llamar de raje. Alguna de las tuyas. ¿En qué andás? Vos, señor. Chau. Vos. ¿Saben qué voy a andar? ¿Qué voy a andar yo? Se está comentando que te gustan los muchachos. Santiago te está embarrando de lo lindo. Y no solo a vos. Me está pasando una mano de Blake a mí que te la encargo. Y todo porque fuiste a ese boliche de mierda y no me querés decir qué carajo hacías ahí. ¿Qué estabas haciendo ahí, Chau? Fui a tomar café. Hacen un café rico. ¿No puedo tomar café, acaso? ¿Café? Sí. Pero vos me viste cara de pelotudo, ¿eh? ¿Vos me viste cara de pelotudo? Vamos, decimos ya. ¿Qué carajo hacías ahí? Bueno, está bien. En los últimos días mi vida empezó a pegar un vuelco de 180 grados. Y no sé cómo empezó. Descubrí un nuevo cholo dentro de mí. O que quisiera salir a la luz. No sé, un cholo distinto. Un cholo, no sé, un cholo, un cholo puto. ¿Eso me está queriendo decir? Mónica, ¿me explicas, por favor, qué querés? Ya te explico. Esto no fue idea mía, Julián. Por favor. Julián, quiero acabar con el chusmerío. Estoy harta del chusmerío. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Acá la señora fue testigo, así que yo quiero saber si es cierto que vos te estuviste besando con Maite. Ah, no, Mónica. Por favor, eso ya está fuera de discusión. Vos te callás la boca y te quedás acá. Mónica. Es una pregunta. Esto es muy incómodo para mí, por favor, ¿eh? Así ahora viene algo más incómodo, querida. ¿Es cierto que te juraste amor eterno y mutuo con la señora por teléfono? Mónica, por favor. Por favor. Julián, cuando saliste a ver afuera porque decías que acá no se escuchaba, ¿te acordás? Pero es una locura que estás diciendo. ¿De dónde sacaste esto, vos? Yo no beso a nadie, no le juro amor a nadie, vivo enterrado en el kiojo todo el día. ¿Ah, sí? Jurame por Jimena que no hiciste nada. Jurámelo.